hola hola qué tal amigos aquí haciendo otro pequeño vídeo vamos a entrar al dólar general entrar a una tienda del dólar así es como es un dólar ahora que andan los niños venimos a traer algunas cositas para el uso en la casa vamos a ver por aquí andan hola valdemar por aquí anda valdemar por ahí se ve que anda paco hola paco aquí anda paco hola oh mira valdemar anda ahí y paco ahorita te damos uno en el barco en el barco en el barco en el barco siéntate ahora que andan viendo estos muchachos algo oh mami ¿Qué andas viendo? Nada Nada Pásale la pelota a Paco Bueno, por aquí vamos a seguir Caminando por El dólar Vamos a ver Si llevamos Venimos a traer un jabón Para los trastes Vamos a traer un jabón para los trastes Y a ver qué cositas nos miramos por ahí Vamos a traer un jabón para los trastes Y a ver qué cositas nos miramos por ahí Vamos a traer un jabón para los trastes Que cositas nos miramos por ahí Vamos a traer un jabón para los trastes Ok Vamos a traer un jabón para los trastes ¿Qué os ha traer un jabón para los trastes Y a ver qué cositas nos miramos por aquí Vamos a traer un jabón para los trastes